Es noticia Sindicatos de trabajadores de la salud, obreros y docentes tomaron este sábado la ciudad de Los Teques para exigir salarios dignos Hoy conmemoramos el primero de mayo con salarios inferiores a los dos dólares Con políticas desde el Ejecutivo Nacional que empobrece cada día a los trabajadores El salario, la pensión son sentencias de muerte para los trabajadores Con instituciones desmanteladas, sin vacunación ni equipos de bioseguridad Que nos dejan un saldo de más de 500 fallecidos en el sector salud Exigimos un sueldo digno conforme a lo que establece la Constitución en su artículo 91 Edith Imaure, miembro de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela Aseguró que los trabajadores tienen razones suficientes para rebelarse ante la administración de Maduro Este primero de mayo no tenemos nada que celebrar Todo lo contrario, razones suficientes para rebelarnos contra un gobierno que ha fracasado Que ha hundido a Venezuela en el hambre, la miseria, la corrupción, el asesinato Y que hoy niega rotundamente la vacunación para todos los venezolanos No se justifica la petición que hace Fede Cámara de traer 6 millones de vacunas para los trabajadores venezolanos Y este gobierno hambriador se niega a esto Entonces estamos en presencia de una dictadura que ha fracasado Y hoy los trabajadores tenemos que decidir a la calle a decidir nuestro derecho Es noticia